A través de nuestras redes sociales, nos enviaron un video en donde un joven quien se identifica como Sandoval Briones alias El Edi, quien afirma ser hermano de Gerardo Sandoval Briones, alias El Tito, lugarteniente de Santiago Masari Hernández, alias El Carrete. Líder del cartel de los rojos, detalla las presuntas reuniones y acuerdos, entre jefes de plaza de los rojos, y mandos de la policía federal y estatal. Así como los levantones, ataques armados y ejecuciones cometidas por este grupo, y los presuntos sobornos que han otorgado a mandos policíacos. Sandoval Briones, alias El Edi. Soy hermano de Gerardo Sandoval Briones, alias El Tito, lugarteniente de Santiago Masari, alias El Carrete. Hace 15 días nos encontramos en una junta, en una casa de seguridad que se encuentra en el lago de Tequesquitengo, Morelos, donde nos encontrábamos diferentes jefes de plaza y también jefes policíacos. Ahí se encontraba Betito Olbeto, jefe de Cojutla. Se encontraba Abrán, alias El Tacón, jefe de la plaza de Mazatepec. Se encontraba Azul, alias la Doña, jefa de la plaza de Mianjatlán, Xochitlpec y Alpoyeca. También se encontraba el jefe de la plaza de Puente Disla, El Marro. Se encontraba su lugarteniente de Santiago Masari, El Carrete, una señora que se hace llamar La Chamaco o La Candelaria. Y su sucesor de La Chamaco, alias El Pica. Ahí se encarga de repartir la droga, de cobrar la droga y de pagar al grupo de choque y pagar las diferentes corporaciones policíacas que traía a su mando, junto con el Maseca que opera desde el penal de Clachuloya, Morelos. En esa junta se encontraba el comandante de la Policía Federal, Sergio Tellez Bárcenas, el director de la Ministería de la Zona Sur, Santa María, el comandante Irán López de Jojutla, el comandante de Claltizapán, David Salgado, el hamburguesas, quien es compadre de Carrete, el comandante Jesús Pérez Abarca, el comandante José Huber Abarca, que lo tienen en la nómina porque va a ser el secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca. También se encontraba el comandante Eleodoro, el comandante Eduardo Martínez García, comandante Ramiro Hernández García, comandante Valdemar Coronel Conclave Bengala 1, el comandante de la Policía Creditable, Lauro de Clave Aquiles, y el comandante comandante Clave Pegaso. Así como nosotros hemos sido los responsables de los descuartizados en la colonia Carolina, que se encontró en la banca y en la iglesia. También somos responsables de los dedos de la mujer que se encontró en Ocotepec en el bote, en el contenedor de la basura. También de Vicente Guerrero, el descuartizado. También de la casa de seguridad ubicada en Ocotepec, donde encontraron restos humanos enterrados. También cabe mencionar que fuimos a balasear en Plaza Andrómeda una radiodifusora. Íbamos por un tal Arreces y ahí nos contrató una persona muy pesada del gobierno del estado de Morelos, que se hace llamar MIR. Nos dio armas, vehículos y nos pagó una fuerte cantidad. El enlace con MIR es mi hermano Gerardo Sandoval Briones, alias del Tito.